Bueno, fíjate, por otro lado les contamos que la decisión también tuvo efecto ayer en Uber porque la empresa no requerirá el uso obligatorio de mascarillas para los choferes ni para los usuarios, pero también dijo que algunas personas se sentían más seguras usándolas porque tenían factores de riesgo y que bueno, esto les pedía precisamente a todos respetar esta decisión. Los clientes que se sentían inseguros están en su derecho de cancelar, como lo estábamos comentando nosotros. Pueden cancelar el viaje, pueden quedarse con su mascarita, ahora sí que al gusto del cliente. Mi mamá, ¿sabes qué? Yo le digo, mi mamá tiene pateperro, le digo yo, usted para, para arriba, para abajo. Se parece a la mía. Se lo juro. Y le digo yo, mami, ¿cuándo va a ir a San Pedro, otra ciudad en mi país? Y dice, no, es que ahorita con todo lo del COVID, mi amor, yo me quedo en mi casa y no sé qué y ella siempre sale con su máscara, pero me gusta porque viene siendo una decisión tuya, es una decisión personal. Ahora, yo le digo a la gente, si usted se siente como que está agarrando una gripa o ve que hay mucha gente como medio enferma a su lado, pues póngase la máscara. Claro, sea usted responsable, ¿no? Exactamente. Y considerado con los demás. Totalmente. Totalmente. Ahí está el secreto, querida, ¿sabes? Considerando a los demás. Esa es la cosa. Esa es la cosa.